¡Suscríbete al canal y activa la campanita! Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí, 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 ahí tenés a uno, ahí tenés a uno, te van a salir, de abajo del puente salieron dos, oh, perdón boludo, ahí de frente tenés a uno que va a salir, bien, 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 ahí va otro, va otro, bien, 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 se metió por arriba, a ver, Ahí, 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 anda, anda, anda con ese, bien, 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 buena, buena, bien, ¿cómo estás amigo?